Muy bien, ya está con nosotros Nano Guerra García, que es el jefe del plan de gobierno, nada más y nada menos, de Fuerza Popular. Nano, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a la gente que te escucha. Cuando anunciamos la entrevista, algunos seguidores, personas de carne y hueso, no trolls, nos aseguramos bien que sean personas de carne y hueso. Nos planteaban interrogantes como que no tenían muy claro en qué parte usted y el fujimorismo llegan a sintonizar. Es decir, ¿dónde se encuentran ideológicamente hablando Keiko Fujimori y usted? ¿En qué lugar del espectro se produce esa coincidencia? Si lo vamos a situar en el tiempo y en un lugar, yo lo que quiero contarles es que yo fui invitado por la Escuela Naranja, que es una extraordinaria iniciativa del fujimorismo, para formar a su gente. Y fui invitado como representante del tema del emprendimiento. Yo presido la Asociación Nacional de Emprendedores, que es una asociación civil sin fines de lucro. Y la acepté, la acepté porque donde yo pueda llevar el tema de emprendimiento, lo haré. Y si tengo que ir a la izquierda, a la para conversar de estos temas, lo haré como lo he hecho en muchos casos. Y es a partir de ahí que comenzamos a conversar, encontramos unas coincidencias, y ella es la que me llamó. Y me pidió ver si podemos trabajar juntos, no con un ofrecimiento en específico. Y fue así que nos conocimos. Yo no la conocía. Tenemos en común que ambos somos recoletanos del mismo colegio, pero no tenía con ella, nunca había tenido un contacto directo. Al momento de aceptar, lo normal, lo que sucede, lo voy a pensar, ¿no? Y supongo que usted habrá evaluado la investigación que enfrenta la señora Fujimori por lavado de activos antes de aceptar ser jefe de su plan de gobierno, ¿o no? Claro, no solamente la evalué, sino nos hemos sentado a conversarla. He escuchado su versión, su posición, y me he dado cuenta de todas las injusticias que hay detrás de ese proceso. No estaría yo aquí sentado si tuviese alguna duda de que ella es completamente inocente y que ha sido injustamente encarcelada y privada de la libertad por ella. Para usted, entonces, la señora Fujimori es inocente, no recibió dinero de Odebrecht, no recibió dinero por un lavado de activos, como un apoyo a su campaña, no hubo el pitufeo que señala la fiscalía. A ver, vamos a separar los temas. A Keiko Fujimori no se le ha comprobado ni que hubo una persona que transmitió que le pasó dinero, que le llaman en Odebrecht los doleiros. No hay ningún codi name, no hay ningún mail, no hay ninguna declaración de un testigo de colaboración eficaz, no hay ninguna declaración siquiera de un empleado de Odebrecht. Es más, cuando el señor Barata se le pregunta y dice, nunca le he tratado, siempre fue fría y distante. ¿Y el aumentar Keiko para 500 eufas a hacer visita, qué fue? Eso no está puesto en ninguno de los temas de los expedientes. No hay ninguna prueba al respecto. El señor Barata declara ante los fiscales que le dio un apoyo económico a la señora Fujimori, fue en las declaraciones de Curitiba. Ella nunca menciona a Keiko, al contrario, dice que no la vio, que no la conoce, y luego manifiesta contradictoriamente, además, que le entrega el dinero a un señor, dice que es el señor Bedoya, cuando le preguntan si es el señor Bedoya, y le dicen para reconocerlo, dice que es una persona pegada con pelo para atrás, y que es un ejecutivo cuando el señor Bedoya no tiene pelo. No, pero el señor Jorge Yoshiyama, que fue parte del equipo de la señora Fujimori, Jorge, que se llama el sobrino de Jaime Yoshiyama, es ya colaborador eficaz. Eso ha salido en las últimas horas, y él ha entregado vasta información sobre los dineros ilícitos de la campaña de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular. Estamos juntando dos cosas, Jaime. Vamos a separar. No, son los dineros ilícitos. Primero, tú me has preguntado por lo de Odebrecht, y en lo de Odebrecht te he señalado claramente los temas. No hay mails, no hay codinames, etcétera. Bueno, es que sí los hay. En el tema del lavado de activos, en el tema del lavado de activos, es un tema en el que sí yo creo, y cuando lo he visto ha habido un error, pero no estamos hablando de un tema penado, porque la ley no especificaba nada, menos del lavado de activos, porque para el lavado de activos, Jaime, tiene que haber dos condiciones. Tiene que haber dinero ilícito y que tú no sepas su origen. Y estas dos condiciones no solamente no se dan. El mismo fiscal Pérez, en la audiencia, dice, no ha habido lavado de activos. Entonces, estamos hablando de la construcción que se hace. O sea, para ustedes, completamente, no, digo, sorprende un poco, porque hay una investigación y ya está por poco la acusación, por lo menos eso se dice, desde el equipo especial. Entonces, para usted, no hubo dinero que la señora Keiko Fujimori haya recibido de Odebrecht. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y qué le parece que el señor Jorge Yoshiyama, Jorge Yoshiyama, que es el sobrino de Jaime Yoshiyama, Bueno, el señor Yoshiyama, habrá que preguntarle a él, ¿no? No, pero ha estado dentro de la campaña. No, yo le estoy preguntando si usted ha evaluado el caso, que es un caso bien gordo, bien grande. Yo estoy seguro que no. No, claro, es un caso bien gordo, es un caso con mucha documentación, con muchos testimonios. Declaran los gerentes más importantes de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, y un sinfín de gerentes, por lo menos serán cuatro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se ha pasado en este tema? Pero es que es un montón de información. Y yo se ha llegado a sacar. Y lo que le estoy diciendo es que Jorge Yoshiyama ya tiene un convenio de colaboración eficaz, que lo ha firmado el día de hoy, o por lo menos hoy se ha conocido. Un acuerdo de colaboración eficaz con el equipo especial. Y tiene que ser validado ya por el Poder Judicial. Entonces, se da cuenta que hay todavía mucho que desgajar. Y tiene que ver precisamente con los dineros del año 2011. Bueno, Jaime Yoshiyama tendrá que explicar. Hijo, padre, yo te estoy hablando porque tú me estás preguntando por Keiko Fujimori, quien por este proceso, donde no hay ninguna prueba, donde después se dijo no se le iba el dinero para atrás, para adelante, el fiscal hace un salto en el tiempo, lo único que falta es que vaya a otra dimensión. Y no sea al contrario, no se ha avanzado absolutamente. Absolutamente nada. Y lo que te repito, ella ha sido detenida por esto. Ha sido detenida 18 meses de su vida mientras el fiscal está pensando qué hacer. Y yo por esa razón... Pero el fiscal tiene documentación. Cuando yo escuché esta explicación de Keiko Fujimori... El fiscal tiene testimonios. Cuando me sentí... Sí. El fiscal tiene documentación. Digo que el fiscal no es que no tenga nada, ¿no? Bueno, que vaya presentando algo. O sea, lo que estamos haciendo es detener a gente, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando me he sentado, he visto este caso, lo he revisado, y no estaría aquí sentado si tuviese un asomo de dudas. Y no lo tengo. Brevemente, porque el tiempo se nos acaba, y va a ser un gusto tenerlo en otra ocasión, Nano, pero esto ya sé que se lo han preguntado, pero yo también lo tenía aquí preparado. Y evidentemente, pues uno es presa de sus declaraciones, de sus dichos, de sus afirmaciones. Usted dice que se equivocó cuando en el 2016, también en medio de una campaña política, hizo declaraciones sobre Keiko Fujimori. Pero yo quería ir al detalle de algunas de estas declaraciones. Esto como lo que tiene que ocurrir en la política. Quien está en política está expuesto y debe ser transparente con su gente, con quienes son sus potenciales electores. Y usted dijo en el 2016 que yo sepa que Keiko Fujimori nunca ha gerenciado nada en su vida. Y usted dice hoy que se equivocó. Es decir, que sí gerenció algo en su vida. Yo lo que he dicho, y lo he dicho hoy día varias veces, es que cuando uno está al calor del tema político, uno escribe cosas de las cuales después se puede repetir. Yo siempre le digo a la gente, hay un dicho, ¿no? Uno es esclavo de lo que dice o de lo que escribe. Sí, es lo que acaba. Y dueño de lo que callas, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú has cometido un error, cuando has dicho algo, no tienes que estar dando explicaciones. No puedes decir, sí, lo dije o no. La disculpa se hace mirando a los ojos y se le dice a alguien, como se lo dije yo a Keiko, porque cuando Keiko me dijo, no, no, quiero que venga y le dije, oye, yo, mira todo lo que he dicho. Y es ella la que me dice, vamos adelante, vamos adelante. Pero parece que hay quienes quieren decir, oye, no, hay que bronquearse. Cuando yo estaba en el colegio y había broncas afuera, yo lo que nunca entendía era por qué salíamos todos a decir, mechadera, bronca, vamos. A mí me provocaba decir, oye, separémonos. Yo no lo veo como bronca. Pero no, ese es el ánimo. No, yo no lo veo como bronca. Vamos a dividir, vamos a echar más angresita. Yo lo veo como una suerte de línea de pensamiento coherente, ¿no? Y deslindar en todo caso. Entonces, mi pregunta es muy concreta. Usted en el 2016 dijo que Keiko Fujimori nunca ha gerenciado nada en su vida. Quiere decir, como usted dice que se ha equivocado, que sí gerenció algo en su vida. Esa es mi pregunta muy concreta. Sí, por supuesto. Creo que ha gerenciado varias cosas. Y entre las cosas que ha gerenciado es un partido. Un partido que yo acabo de ver, que acabo de conocer hace algunos meses y que lo veo avanzando. Disciplinadamente. Con teorías, con planteamientos, con una escuela. Eso, eso ya es un mérito para el Perú. Que una chica que comenzó a los 19 años siendo primera dama, hoy tenga la posibilidad de ser la primera presidenta del Perú. Eso es lo que no le quieren perdonar. Eso no es gerenciar. Me equivoqué totalmente. Por supuesto que me equivoqué. ¿No le preocupa que de aquí a cuatro años diga lo mismo sobre la decisión que ha tomado de ir al lado de Keiko Fujimori? ¿Que se equivocó esta vez? No estaría acá sentado si me preocupara. El futuro, el futuro no lo conocemos. Lo que sí podemos hacer es cambiar los resultados que tengan. Y para eso tenemos que dejar atrás las cosas. Y mirar hacia adelante. Mirar con optimismo el futuro. Esa es la peor situación que ha tenido el Perú. Y yo lo que encuentro es en las preguntas. Ah, pero ustedes se pelearon. Ah, ¿y cuánto está el precio del kilo y no sé cuánto? Lo que hay que hacer es sentarnos a hacer un gran plan. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Ojalá, Jaime, la próxima. Es oportuno. Porque ya tenemos que ir terminando, pero quiero extenderme unos minutos porque creo que es importante ante el público. Usted interpeló, porque debe haberlo hecho, a la señora Fujimori decirle, oiga, estamos en una situación políticamente terrible. ¿Cuál es la responsabilidad que asume usted, Keiko Fujimori, en esta crisis política? Porque cuando usted perdió el 2016, le dio la indicación a sus congresistas que le hagan la vida imposible a Pedro Pablo Kuczynski, que interpele en ministros, que censure en ministros, y todo porque esto en el entendido de mucha gente vinculada a la bancada de la señora Fujimori, hubo una suerte de aparente venganza, porque en el 2016 le robaron la elección. Entonces, a todo el Perú, en el quinquenio este, por lo menos 2016, 17, 18, estuvo en vilo. Vacancias, interpelaciones. ¿Usted, digamos, le inquirió esto? ¿Le hizo esta interrogante a la señora Fujimori? Fíjate, en tu pregunta, Jaime, hay una afirmación. Y esto es lo que está pasando en nuestro país. Hacemos, decimos algo con una afirmación. Tú acabas de decir que ella dijo, dio la orden, dijo que sea así. Eso no ha sido así. Ella es la jefa o era la jefa de la bancada. Ella era la que daba las órdenes. Cualquier presidente de partido da las órdenes, da las indicaciones, da las líneas maestras, dice lo que hay que hacer. Entonces, no es que... O usted lo que me está diciendo es que la bancada actuó libremente. Que la bancada actuó por su lado y la señora Fujimori no hizo absolutamente nada. Esto también lo hemos conversado. Esa bancada tuvo errores, como la bancada actual. Pero también tuvo muchas cosas, muchísimas cosas. Y la señora Fujimori no tuvo errores. Ahora, si comparamos y miremos el Congreso de ahora, a ver, en los Congresos no puede haber una leal, como dicen los ingleses, una leal oposición. ¿Por qué no puede haberlo? ¿Por qué no puede haber un planteamiento diferente? Pero además, recordemos... Yo le he preguntado otra cosa. Yo le pregunté si usted le impidió a Keiko Fujimori sobre 2016, 2017, 2018. ¿Qué pasó con su bancada, señora Fujimori? 2016, 2017, 2018, lo hemos conversado. Y ella me dice, hay errores que no cometeremos. Pero lo que te quiero decir es que parte de ese tiempo es un tiempo que Keiko Fujimori lo pasa en la prisión. Y desde la prisión es bien difícil, ¿no es cierto? Salvo que tengas todas las conexiones, coordinar y mirar. Pero habían mensajes que se enviaban a través de los abogados. Pero en fin, señor Hernando Guerra García, gracias por esta entrevista. Nos hemos pasado de la hora, pero era importante poder escucharlo esta primera vez. Espero que no sea la última, porque hay mucho que conversar y evidentemente la misma campaña va a ir situando temas y lo que queremos es ir desarrollando planes de gobierno y esperamos el plan de gobierno. Esperemos poder hablar de planes de gobierno. Claro, cuando esté listo. Ojalá podamos hablar de esos temas en una siguiente invitación. Sí, por supuesto que sí. Gracias. Hernando Guerra García o Nano Guerra García con nosotros, sorprendiendo en el fujimonismo esta campaña. Cifras del coronavirus.